Ah, no, fíjate que hemos sido muy respetuosos de las expresiones de toda la prensa, pero el INE tiene los datos de nuestros gastos de campaña y pues están muy por debajo de lo que son los topes de campaña. No, eso no fue cierto, no sé ni de qué estuvo hablando ahí, la verdad que desconozco. Hemos sido respetuosos de la libertad de expresión y jamás hemos censurado a nadie y jamás lo vamos a hacer. Yo tengo un respeto muy grande por los periodistas y por la noble labor que desempeñan. Así que yo ahí sí, como dicen, no sé ni por qué señalo esto.